No te puedo apartar de mi memoria, tu recuerdo adormenta mi sinfonio. Eres tan junto a ti, que creaste dicho todo, lo que diga la gente no me interesa. No te puedo apartar de mi memoria, tu recuerdo adormenta mi sinfonio. No te puedo apartar de mi memoria, tu recuerdo adormenta mi sinfonio. Eres tan junto a ti, que creaste dicho todo, lo que diga la gente no me interesa. No te puedo apartar de mi memoria, tu recuerdo adormenta mi sinfonio. ¡Para una vez! 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 Fue verdadero, te hago cuenta leyendo a mi mar, te quiero, es que te digo diario, no te dejo amar, eres inútil, este amor es más fuerte que yo vivo. No te puedo apartar de mi memoria, recuerdo a dormir a mis sueños, eres tan junto a ti, tú me has hecho todo, lo que diga la mente voy a intentar. Sígueme pensando así, no tenga miedo, es lo que soltera, me da la vida, sígueme entiendo así, no te va a dar, es si me falta más dolor. No valgo nada. No valgo nada.